María Isabela Costa de Pérez, de 37 años de edad, fue capturada por las autoridades policiales en el departamento de Usulután, acusada de los delitos de homicidio agravado y extorsión. Es una criminal reconocida de la zona que ha participado en diferentes hechos delictivos. Ella es originaria de Ciudad Delgado y para acá, para este lugar de San Marcos se venía para huir de ser capturada. La detenida figura en la lista de las 100 personas más buscadas por la PNC, pero se desliga de las acusaciones que realizan en su contra. ¿La vinculan con los pandillos? Sí, pero no soy pandillera ni nada. ¿O jefa de alguna estructura? Ninguna cosa. Será en el tribunal que la requiere, donde deberá responder a los delitos que le acusan y se comprobará su culpabilidad o inocencia. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21. Gracias. Gracias.